El gobierno francés apoya la prohibición de algunos ayuntamientos del país al Burkini en las playas, pero descarta legislar sobre el tema. En una entrevista concedida al diario Marseilles La Provence, el primer ministro Manuel Valls consideró que la reglamentación general de prescripciones vestimentarias no puede ser una solución. Las primeras multas en contra de este bañador para musulmanas, que cubre todo el cuerpo excepto cara, manos y pies, ya se aplicaron el fin de semana pasado en Cannes contra tres mujeres por valor de 38 euros. Hasta el momento son los municipios de Cannes, en Villeneuve, Lube y Lecote, en la costa mediterránea, Sisco, en Córcega y Letuqué, en la costa atlántica, los que han decidido o anunciado el veto al Burkini. Desde 2013, Mandeliel a Napul, vecino de Cannes, ya aplica una medida similar. Este verano el tema saltó a los titulares cuando quien aprobó la prohibición a finales de julio fue el ayuntamiento de Cannes. Ya en agosto, en la playa Corsa de Sisco, se produjo un enfrentamiento por el mismo motivo entre población musulmana y no musulmana. El colectivo contra la islamofobia en Francia espera una decisión del Consejo de Estado sobre la legalidad de la medida en Cannes y anuncia que recurrirá todas las prohibiciones municipales contra el Burkini.